Y de el fútbol pasamos al judo, pasamos a hablar del campeonato nacional que por estos días se cumple en Popayán, donde los norte santandereanos que vemos en pantalla ya han podido conquistar algunos resultados. Están bajo la dirección de la entrenadora Valentina Rubio. Empezaron con estas clasificatorias o este campeonato en Popayán. Dana Vera y Fabián Caballero conquistaron oros en la categoría sub-15. Hacen parte del programa Talentos Colombia del Ministerio del Deporte. Daniel González conquistó medalla de plata, hace parte también de este equipo de talentos Colombia, prácticamente es una selección Colombia. Lucía Díaz conquistó medalla de oro, Paula Hernández conquistó medalla de bronce y Johan Fajardo medalla de plata. Los tres últimos representaban a Norte de Santander por primera vez en una competencia nacional. Gran presentación del judo norte santandereano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.